qué tal cómo están aficionados al progol bienvenidos a su canal del don que les dan una cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partida y mi pronóstico para el concurso 635 de progol media semana y también les presentaré los resultados oficiales del concurso 634 para ver cómo nos fue ok bueno vamos a iniciar con los resultados del concurso 634 a 10 ganadores a todos ellos felicidades verdad que lograron premio en lo personal nada más logré seis aciertos ni más suerte para la próxima espero que ustedes les haya ido mejor que a mí y como decimos borrón y cuenta nueva y esperemos que nos vaya bien en este próximo concurso ok bueno empezamos con los partidos con un amistoso internacional donde se va a enfrentar estados unidos contra méxico estados unidos en sus últimos cinco partidos ha ganado dos empatado uno y perdido dos y méxico ha empatado dos ganado dos y perdido uno estados unidos como local ha ganado uno empatado tres y perdido uno y méxico como visita ha perdido tres y ha ganado tres y perdido dos sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en tres ocasiones una vez ganó méxico y una vez estados unidos las votaciones del encuentro méxico llegó a la delantera con un 54 por ciento y los momios de prepartidos en local 360 empate 3 10 y visita 2 10 en este partido voy a aplicar un triple pero por fijo me voy por un empate seguimos ahora con un partido de la liga mex en méxico clausura jornada 16 donde se enfrentará el tigres contra el puebla tigres en sus últimos cinco partidos ha ganado dos perdido tres y el puebla ha empatado y va a perdido dos y ganado tres tigres como local ha ganado uno perdido tres y empatado uno y el puebla como visita ha ganado dos y perdido tres sus últimos cinco enfrentamientos cuando tigres ha sido local recibiendo el puebla tigres ha ganado en tres ocasiones y dos veces puebla hasta el momento tigres está en la posición 7 con 21 puntos y puebla en la posición 11 con 16 puntos las votaciones del encuentro tigres lleva la delantera con un 68 por ciento y los momios en local 205 empate 3 25 y visita 3 75 en este partido me gusta un local seguimos ahora con los partidos de la champions league los cuartos donde se va a enfrentar el nápoles contra el milán este es el partido 2 donde el resultado del primer partido lo ganó milán por un marcador de 1-0 milán digo nápoles en sus últimos cinco partidos ha perdido dos y ganado tres y el milán ha ganado dos empatado dos y perdido uno nápoles como local ha perdido dos y ganado tres y el milán como visita ha ganado dos perdido dos y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos cuando el nápoles ha sido local recibiendo el milán milán ha ganado en tres ocasiones un empate y una vez ganó el nápoles y en sus ligas los dos están en la serie en italia hasta el momento nápoles está en la posición 1 con 24 puntos 24 victorias dos empates y tres derrotas y el milán está en la posición 4 con 15 victorias 7 empates y 7 derrotas las votaciones del encuentro nápoles lleva la delantera con un 56 por ciento y los momios en local 173 empate 350 visita 5 25 en este partido me gusta un empate o local seguimos con el encuentro del chelsea con real madrid todavía de la champions league este es el partido 2 en el resultado del primer partido lo gana real madrid por un marcador de 2-0 chelsea en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y empatado dos real madrid ha ganado tres y perdido dos chelsea como local ha empatado dos perdido uno y ganado dos real madrid como visita ha ganado tres perdido uno y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos real madrid ha ganado en dos ocasiones dos veces el chelsea y un empate y en sus ligas el chelsea en la primera liga en inglaterra está en la posición 11 con 10 victorias nueve empates y 11 derrotas y el real madrid en la liga en españa se encuentra en la posición 2 con 18 victorias cinco empates y cinco derrotas las votaciones del encuentro real madrid lleva la delantera con un 65 por ciento y los momios en local 263 empate 350 visita 255 en este partido me gustan visita o empate seguimos con el partido del bayern múnich contra el manchester city partido 2 donde el resultado del primer partido lo ganó el manchester city por un marcador de 3-0 el bayern múnich en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y ganado dos y el manchester city ha ganado sus últimos cinco partidos bayern múnich como local ha perdido un y ganado cuatro y el manchester city ha ganado cuatro y empatado uno como visita sus últimos cinco enfrentamientos cuando el bayern ha sido el local recibiendo al manchester manchester ha ganado tres ocasiones y dos veces el bayern hasta el momento el bayern en su liga en la liga liga de alemania se encuentra en la posición 1 con 17 victorias 7 empates y tres derrotas y el manchester city en la liga premier en inglaterra se encuentra en la posición 2 con 21 victorias cuatro empates y cuatro derrotas las votaciones del encuentro manchester city lleva la delantera con un 55 por ciento y los nueve meses local 263 empate 360 visita 250 en este partido me gusta un local seguimos con el encuentro del inter de milán contra el benfica partido 2 donde el resultado del primer partido lo ganó el inter por un marcador de 2-0 el inter en sus últimos cinco partidos ha ganado un empatado 2 y perdido 2 y el benfica ha perdido 2 y ganado 3 inter como local ha perdido 2 y ganado 3 y el benfica como visita ha ganado 4 y perdido 13 enfrentamientos dos veces ha ganado el inter y una vez el benfica han empatado y en sus ligas el inter en la serie en italia se encuentra en la posición 5 con 16 victorias tres empates y 10 derrotas y el benfica en la liga de portugal se encuentra en la oposición 1 con 23 victorias dos empates y dos derrotas las votaciones del encuentro el inter lleva a la delantera y los mamias del partido son local 210 empate 330 visita 350 en este partido me gusta un triple pero por fijo me voy por un empate seguimos con los partidos de la europa league también en cuartos de final donde se ha enfrentado el roma contra el feinor este es el partido donde el resultado del primer partido lo ganó feinor con un marcador de 1-0 roma en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 ganados y empatado 1 y el feinor ha ganado 4 y perdido 1 roma como local ha ganado 4 y perdido 1 y el feinor como visita ha ganado 4 y empatado 1 4 enfrentamientos dos veces ha ganado el roma un empate y una vez ganó el feinor y en sus ligas el roma en serie a en italia se encuentra en la posición 3 con 16 victorias 5 empates y 8 derrotas y el feinor en países bajos se encuentra en la posición 1 con 20 victorias 7 empates y una derrota las votaciones del encuentro el roma lleva a la delantera con un 61 por ciento y los mamias un local 1 91 empate 3 40 visita 4 20 en este partido me gusta un local seguimos con partidos del sevilla contra el magister una y partido 2 donde el resultado del primer partido quedaron empatados 2-2 sevilla en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 ganado 1 y perdido 2 y el magister una y ha empatado 1 ganado 3 y perdido 1 el sevilla como local ha empatado 1 ganado 3 y perdido 1 y magister como visita ha perdido 2 ganados y empatado 1 sus últimos cinco enfrentamientos sevilla ganaron tres ocasiones y dos empates y en sus ligas sevilla en la liga en la en españa se encuentra en la posición 13 con 8 victorias 8 empates y 12 derrotas y el magister en la primer league en inglaterra está en la posición 4 con 17 victorias 5 empates y 7 derrotas las votaciones del encuentro el magister una lleva a la delantera con un 64 por ciento y los mamias un local 3 80 empate 3 40 visita 2 en este partido voy a aplicar un doble que sería un empate o visita seguimos con otro partido de la europa league donde se enfrentará el sporting contra el juventus partida 2 donde el resultado del primer partido lo ganó juventus por un marcador de 1 a 0 el sporting en sus últimos cinco partidos ha perdido 1 ha ganado 2 y empatado 2 y el juventus ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 el sporting como local ha ganado 3 y empatado 2 y el juventus como visita ha perdido 2 y ganado 3 cuatro enfrentamientos dos veces ha ganado el juventus un empate y una vez ganó el sporting y en sus ligas el sporting en la liga de portugal está en la posición 4 con 18 victorias tres empates y 6 derrotas y el juventus en la serie en italia está en la posición 7 con 18 victorias y compates y 6 derrotas las votaciones del encuentro el juventus lleva a la delantera con un 58 por ciento y los mamias un local 238 empate 3 25 y visita 320 en este partido me gusta un local y a continuación les muestro mi jugada si es la primera vez que ves mi vídeo lo negro es la jugada sencillo rojo y la doble y en azul es la triple o tercera opción y recordarles que toda esta información que les proporciono ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones que esta información sea una base para llenar sus quinielas y recuerden que este concurso cierra para el martes 18 de abril hasta las 13 horas 1 de la tarde ok muy bien pues muchas gracias por ver mi vídeo y esperanza final y esperando que nos vaya bien a todos en el próximo concurso y no olvídense suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima ok nos vemos adiós suerte